Venga Bueno, estamos aquí en la fiesta de clausura Ya último día Y vamos a hablar un poquito del palmarés Y tenemos a una estrella Que, bueno, no presentas película esta vez Pero, pero estás haciendo Pues ya terminando la película Bueno, no, no, no Estamos montando la película Para terminar, está rota mucho para terminar la película Bueno, estamos en proceso ¿Tienes títulos? Sí, para que quede ya... El título es La trinchera infinita De momento, que pueda cambiar Todas nuestras pelis han cambiado O sea, dar hoy una enera Sureta Maite Lorea, que era Lorea, que repidean Andilla, era Ondilla No saben ni lo que ha hecho Pero ya, seguramente, el año viene Seguro que estamos en el festival hablando de esa película Pero ahora vamos a hablar de El Palmarés Concha de Oro, Issaquiela Cuesta Entre dos aguas ¿Qué nos ha parecido? A mí me gusta mucho A mí me gusta, pero tengo mis reparos Es una peli que entiendo que haya ganado Creo que me parece una buena Concha de Oro Pero yo tengo mi reparos que me parece demasiado construida Demasiado cerca de la no ficción siendo ficción O de la no ficción siendo no ficción No lo sé ¿Has visto La leyenda del tiempo? He visto La leyenda del tiempo Sí, es que yo creo O sea, yo cuando salí de la peli Estoy curioso porque nos juntamos unos cuantos Y estábamos los que habíamos visto La leyenda del tiempo Pues estábamos los que habíamos visto La leyenda del tiempo y los que no Y entre los que habíamos visto La leyenda del tiempo Estábamos todos un poco más como Bueno, está bien Y quienes no habían visto La leyenda del tiempo Estaban como súper emocionados Y yo me quedo con eso Al fin y al cabo es una peli así Si la pillas, independientemente Yo creo que es una peli que está muy bien Retrata súper bien O sea, ese lugar, ese momento, esos personajes Y yo la vi con mucho interés Y a mí me parece, sinceramente Una de las mejores pelis de la sección artificial Para mí, a mí me gustaban tres Igual estoy monopolizando este video No, no, monopolizando No, no, no Por eso te hemos traído Hay una estrella para esos A mí las que más me gustaron fue esta Y Fabric, que me gustó mucho Sobre todo la primera parte Y el reino O sea, a mí el tiempo Bueno, para mí el reino es la mejor Para mí la mejor Porque, que además no se ha igualdada Ya, es curioso Para mí no tiene nada que envidiarle Al thriller político americano Porque tiene un ritmazo y un... Michael Mann Michael Mann Especialmente Has leído contra plano la crítica No, pero bueno Sí, sí Y la playa cuando está ahí Parece que es Michael Mann Pero luego además Tiene ese costumbrismo De que dices Esa gente es de verdad Esa gente chunga del PP ¿No? De... 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 De capa, peazo Esa arrogancia Otra copa Esa arrogancia Esto es mi cortijo Y hago lo que quiero Sí Estoy por encima del bien y del mal ¿A mí? Eso que significa Espera, espera La cámara me ha hecho así Y no sé qué significa eso Era para que Ricardo Mirara a la cámara Y no a vosotros Ah, vale, vale Ya está Esto es como La de Isaki y la Cuesta Es de verdad ¿No? Está grabando un poco Y... No está construido No está construido Como la de Isaki y la Cuesta A mí la de Isaki y la Cuesta Sí me ha gustado Pero por lo que no te gusta Tío O sea, porque está entre... Función Y ese punto Difuso a mí me gusta Bueno... Bueno... Sí, y luego la de Isaki es como... Mucho interés, ¿no? O sea, estás ahí con ellos Y te los crees Crees que son de verdad O sea, que les está pasando todo eso de verdad Y es como... Bueno, yo quiero meter mi cuña Porque a mí mi favorita ha sido High Life Le he dicho bien Esta vez High Life Que creo que es una película turbia Que habla mucho del hombre De lo que somos De hacia dónde vamos De lo que tenemos que hacer Y creo que es una película Que me da mucha pena Tiene una película tan fuerte Tan potente Y una directora tan importante No haya sacado premio Porque creo que cuando el festival Pese a una película así Se merecería tener un premio Y un reconocimiento Mi favorito es el especial Sin duda A mí High Life me parece Que no me lleva el espacio Que estoy como en una especie De ambulatorio chupo francés Amorionado Con pasillos de motel De carretera Que no... Pero Yuri Minotch mola Sí, pues claro Mola y está súper sexy Para esos 54 años Y el folladero está guay Y tal, pero... No me lleva el espacio A mí no me lleva el espacio Sí, no la había Nada por el tiempo Voy a hablar por otros Y bueno, y Fabric Y Fabric A mí se esperaba más Pero sí que me ha gustado Y sobre todo La primera persona Aparte, la primera hora De Fabric Está bastante A ver Estamos todos de acuerdo Todos de acuerdo Además, entrevistamos al director Y es un tío Muy simpático Y nos gusta mucho La entrevista Lo que es interesante Es un tío que hace películas De vestidos rojos asesinos Y bueno, ok A ver Que el cámara no estáis haciendo Ya es muy largo A ver, lleváis 5 minutos Pero es súper interesante O sea, la gente está aquí 5 minutos de... El corto que haga el Zabaltegui Es más corto, coño El offline spot duraba Hora y media De parada secuencia Era haciendo que Sabaltegui No la he visto todavía Pero... Es que habla de Zabaltegui ¿De Zabaltegui qué destacáis? Manta Ray Manta Ray ¿Qué no me gusta Ray No la he visto? De Zabaltegui no me ha... Yo... Bueno, a mí me gustó Casa Lobo Si está... Yo la he visto también Bueno, a mí me gustó Lo que pasa es que es como Me gustó el inicio y el final A mí la técnica me parece increíble Pero como película... Un currazo Largo Y el tío dijo El director dijo en la... En el coloquio Que... Que... Que le decía a todo el mundo Que era una mala idea Hacer un largo con esto Y yo creo que sí Era una mala idea 20 minutos Habría sido un largo con esto Mira, mira Aquí tenemos otro... Otro director famoso Otro director famoso Por favor Paseo a la... ¿Qué película Tienes próximamente para... ¿Presenta la película a Sitges? ¿Qué es Sitges? ¿Sitges? 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 ¿Tienes título de la película tuya? Eh... El post beta... Yo sé... El vendedor de ilusiones Yo sé Héctor secundario Exacto Oye... Es de todo Lo he hecho Lo ha hecho muy bien 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 Sí Bueno, bueno Seguidnos en el contraplano Eso es Los dejamos con los famosos Muy bien Venga Tenía el cerro en la que me... ¿No? Cuando me dijiste aquello... Yo lo quiero sentir y tal... Yo... Yo sé...